Y se viene, se viene capturar a Giratina, tras el intento fracaso de Berar Zeus, se viene capturar a Giratina. Tengo que lanzarle cositas. Se viene, se viene. Y abro con este. ¡Ay, mierda! Vamos a ver, vamos a ver que le están peinando, eh. Ah, pues sí, directamente abrimos. Vamos a paralizarlo. Punto primero. Un río. Uf, pensé que me lo mataba ya, eh. ¡Pantasma, dragón! Dos turnos más, nada más paralizado. Eh... Puño a trueno. Puño a trueno. ¡Buah, una mierda! Luz Rey. Y triturar a muerte. ¿Le toca a él? No. Se supone que me tocan a mi dos. Golpe crítico. Y... Ultra bola. Una. Y capturado. Excelente captura. Excelente captura de nuestro querido amigo Giratina. Hay algo brillante. Justo donde estaba Giratina. Gran... Gris... Grisiosfera. Con Giratina imbuye el poder que le permite cambiar de forma. Vale. Forma en la Vender de tu progreso. Claro que sí. Claro que sí, guapi. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Capturado ya a la primera. Están muy rotas las ultra bolas, eh. Me parece a mí. En verdad, vamos a dejarnos de polladas. Vamos aquí. Vamos aquí. Espera. Es de noche. Es una noche normal. Ya verás, ahora me va a salir luna nueva. Luna llena, quiero decir. No. Polus ha vuelto antes que tú. Y me ha puesto el corriente de todo. Según me ha dicho, tras darse cuenta de que no era rival para ti, Giratina ha decidido consagrar sus poderes a proteger a Isui. Polus me ha pedido que lo investiguemos a fondo y anotemos sus datos en Apokedex. Justo antes de partir, se ha despedido en mí como si no fuéramos a vernos nunca jamás. Pero si de algo estoy seguro es de que Polus arden a anhelos de ver la Apokedex completada. Giratina. Hecho. Tenemos alguna petición por aquí. No tiene pinta. Vale. Pues... No tengo que hacer, ¿eh? No sé. No estoy seguro de qué hacer. Creo que voy a ir a la villa. Se ha atrapado. Giratina. Si no te parece suficiente, avance. Voy a entregar alguna misióncita más. Joder, al final es la una de la mañana, tío. Gormadán. Gormadán. Completado. Y Giratina. Giratina ya ha completado. Golpo umbrío. Movimiento con estilo fuerte. Pues mira. A veces que has visto usar garra umbría. Ah, golpe umbrío sí, pero garra umbría no. Bueno, ya está completada. Su entrada. Vamos a la villa. En mis tiempos había que llevar muchas pokeolas y pociones. Sí, 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 tal cual, tío. Y esperar que no se llegase al combate y se automatase, tío. Uh, vamos aquí. Hay nueva petición. Vamos a ver la nueva petición. ¿Qué nos hacen? ¿Qué nos hacen? A ver. Metis. Ya ha llegado a mis oídos el infausto plan que Volus tenía en mente. El muy infeliz. Recuerda estas palabras, jovencito. La voluntad mal templada obnubila el más recto juicio. Pero hablemos de temas más pertinentes, como por ejemplo, ¿qué tal marchan tus pesquisas sobre los Pokémon? ¿Van bien? ¿Van perfectas? Me ha quedado muy poco. Y su y te depara todavía Pokémon que sin duda cautivarán tu interés. ¿Quieres que te hables de alguna en particular? ¿Tornados de Honduras? Vale. A ver, ¿qué recuerdo de Tornados? Tornados vuela con total libertad allí donde va. Crea tremendos vendavales. Dicen que cuando una ventisca recia en la tundra alba, Tornados no ha de andar lejos. ¿Quieres que te hable de alguno? De Zundurus. Déjame que haga memoria. Surca los cielos allá por donde pasa. Caen rayos en la tierra. Dicen que cuando un aguacero se cierne sobre la costa. Cobalto, Zundurus, no ha de andar lejos. Zundurus y Landorus. Se le conoce como el protector de las cosechas. Si mal no recuerdo, algunos dicen haberlo visto en pradera obsidiana. Así que no estaría de más que te pasaras por allí. ¿Quién sabe? Quizá haya suerte y puedas atraparlo. ¿Quieres que te hable de alguno en particular? No hace falta. Como gustes. Desconozco si la razón de que te hayan dejado... Se hayan dejado ver. Se halla en la fisura espaciotemporal o si se debe... Se debe, joe, a un simple capricho suyo. Esas violentas tormentas y los incesantes rayos caídos del cielo pueden resultar desagradables. Pero son parte integral de la naturaleza. Investiga esos fenómenos de primera mano si quieres ampliar tus conocimientos. Cuando hayas completado las entradas de Tornado... Avísame. Vale. Vale. Voy a jugar 15 minutitos más. A ver, ¿quién se te ha perdido ahora, chico? Tendría que buscar a mi hermana Aleka de nuevo, por favor. Joder, macho. Hace rato que debería haber vuelto. De la ladera corona. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Las peticiones. ¡Gottlack! Te voy a dar de a ti, Godlack. A ver... A ver... A ver... los avatares de Isui anda mira puedo ir vale aquí no es no te vayas Melu ya va a venir la marimba ladera corona no puedo viajar directamente desde aquí esto es una mierda a ver no voy a ir a por ninguno de estos vamos a a guardar y vamos a ver entraditas de peticiones esto nada tengo que capturarlo leyendas del océano claro pero este es esta me tiene pinta que es la del otro que ahora mismo no lo sé todo sobre Bermite tengo poke de rellena de Bermite si pues vamos allá vamos para allá vas a desgraciar me da igual si voy a ir directamente al pueblo que es donde tengo que entregar vamos acá al pueblo aquí es lo voy a pasar rápido has logrado completar la entrada de Bermite una parte de mi se muere de ganas de apuro vistazo ¿no me estás contando? ta 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 eres increíble ahí en la inco tal y como tal vale perfecto te lo digo muy en serio no hay nadie que sepa más de cosas sobre Bermite que yo punto vale Bermite muy detallada arreglada información perfecto piedra esfuerzo a ver aquí se supone que hay uno ¿no? pero se ve algo ya lo tengo tiene que ser un momento de auténtica que llueva o algo ¿no? o que nieve ahí a muerte ¿cuál salía aquí? aquí salía el rosa creo sí salía el rosa vale perfecto que llueva ¿no? así no no me no 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 veo ninguna tormenta, ni nada por el estilo, tío. El máximo que vi es eso de ahí, pero eso de ahí es el Monte Corona, se supone. Ediwell es arriba donde el templo, porque aquí sale uno, ¿no? Acaba de mencionar uno de los que salen aquí. He aquí mi duda. Un segundito... Ahora mira, una voluta. No sé, pero no voy a volar al otro, tío. Yo juraría que dijo, una de ellos será aquí. Mira, ¿sabéis qué os digo? Vamos a junto de ella. Mira, completada, sin querer. Vamos a ver. Vamos a junto a Metis, porque me tiene que me chirría algo. No sé si tengo que pasar a hablar con ella, pero... Yo diría que no. Mira, uf, un Ghastly Shiny. Vamos a ver si... Si vemos algo, ¿eh? Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Está lloviendo, ¿eh? Mira, está aquí Lo de Gasly Poblado Sí, vamos a subir por aquí Vamos a ver si nos sale un Gasly Shiny Vamos a quitar esto Hay que hacer eso, que si no Oye, todo esto Aquí puede salir un Un Ohm, perfectamente Va, pero si salen Cinco Cinco Gasly En crew ¿Puede ser que nunca estuviese aquí? Likiniki Alfa Voy a marcarlo Voy a marcar aquí A Likiniki Alfa No salen tantos Gasly, tío Contaba con hordas Y hordas de Gasly Bueno, nada Vamos a enfrentarnos A un par Bueno, aparte ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo que me ha alejado Del combate, tío? Vale ¿Ve? ¡Veo! Vale Vale aquí tiene toda la pinta de un uno una voluta vamos a cogerla cuantos me quedan en esta zona siete se lo he lanzado a cuatro y solo acierto a uno solo me ataca a uno ¿me salen más gaslis aquí de lo normal? yo diría que no pero eso sí ninguno de ellos me está saliendo shiny la verdad es que estaría guay capturar un gaslis shiny no esto se va a quitar porque ha salido muy abajo ah pues no y los M ponga growlith pero está Vale, no paran de spawnear Eso sí que es cierto Que no paran de spawnear Que no paran de spawnear Anda, pero si esta es la piedra del spiritum Justamente siguen apareciendo por aquí muchos Es que no quiero estar matando a 50 Ghastly's Uff, una distorsión Me queda la distorsión Espacio temporal Me voy Para Ghastly Y me voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video